¡Aquí va! Ni siquiera son las 12 y ya me insultaron, arrollaron, saquearon de mi comida. Así es, Waki Staki. Mi día ha sido un enorme... ¡Auch! ¡Pum, pum! ¿Waki? ¿Qué es Ki? ¡Waki Staki! Es un videojuego. Todos los niños lo están jugando. ¡Wow! ¿Quieres jugarlo, Melman? No, gracias. ¿Quién sabe cuántas patas han tocado esa cosa? Gloria, ¿quieres intentarlo? No me encantan esa clase de cosas. Pero claro, ¿por qué no? Tienen que apilar todos esos bloques sin que se caigan. Rápido, tenemos que ir al museo. Pongamos todo esto para Kate en mi mochila. ¿A dónde van todos? Kate va a dar una presentación esta tarde y nos necesita. Y es en el Museo de Dinosaurios. ¡Oh! ¡Ser un majestuoso dinosaurio! ¡Cuente conmigo! ¡Waki Staki es Waki-tástico! ¡Felicidades, Waki Staki! Terminaste el nivel uno. Termina los cinco niveles y llegarás a la cima de la apilación. Nivel dos. ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Perdiste esta ronda! Puedes jugar de nuevo al escuchar este sonido. Lo haré la próxima vez. ¡Oye, Gloria! ¿Qué? ¡Tenemos que irnos! ¡Ya voy! Llevaré esto por si acaso. Tenemos algo especial para ustedes. Tenemos... ¿Qué tenemos? Que... ¿Qué tal unos minerales preciosos? ¿Esas rocas? Gracias, pero no. ¿Pero qué les parece? ¡Oh! ¿Cómo sabes que amamos los dinosaurios? Todo el mundo ama a los dinosaurios. ¡Nos veo en el museo! ¡Aquí va! ¡Ahí está lo peor! ¡Oh! 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 Este no es el museo. ¡Regresamos en el llanto! No creo que el túnel llegue tan lejos. ¡Oh, arúgula! ¡Es falsa! ¡Este es el museo! ¿Cuándo va a sonar esta cosa? ¡Ah! ¡Todo el mundo quieto! Millie, ¿ves lo mismo que yo? Sí, lo veo, Moray. No sabía que las cebras eran prehistóricas. Todos los días se aprende algo nuevo.